Y bien, todo esto fue a mi manera Gané o tal vez reí, desgané o tal vez perdí Ahora sé que mi feliz, que Señor es también a mí Por lo que se puede, hasta mi fin, a mi manera Señor, amén Yo desprecié aquello que no comprendía Y así podré seguir a mi manera ¿Dónde sabrás de un hombre al fin? Conocerá por tu vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Ni recordar, ni qué fingir Voy a seguir, hasta el final Por lo que se puede, hasta el final Amén 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 Amén